Noticia de último minuto, ya probablemente muchos lo sepan, por lo tanto vamos a hacer síntesis y pasar de inmediato a la reflexión. Señores, Geoffrey Bericuete, que fue el joven que grabó un video en el cual le agradeció a la Policía Nacional haber enfrentado a la banda de los 30-30, la que había quemado gran parte del cuerpo de este joven con gasolina y cera. El video en su momento se subió a las redes sociales. Digamos que tras uno ver eso, no solo decir que quedó vivo de milagro, sino que al menos preserva su rostro en buen aspecto y sin rastro de aquello. Ese joven, adivinen qué, para quienes aún no lo saben, su casa fue tiroteada. Un familiar de él, un primo, fue blanco de disparos y él dice que se salvó de milagro, pero además nos dice que miembros de la banda le enviaron un audio en el cual le dijeron que un familiar de él las pagaría y que amén de que le sacaron de circulación a su jefe, Jeffrey Papo Trenzas, el asunto sigue igualito. Y ha trascendido que sí que en efecto la banda ya tiene un nuevo cabecilla. Hay unos nombres ahí, pero cuando vamos a investigar, algunos de esos nombres ya ni siquiera están con vida. El punto es que la banda sigue operando, que tiene un nuevo cabecilla y claro, si usted dice que son 300 y de esos 300 solamente se sacan de circulación a 5, pues ya usted sabe por aritmética básica que quedan aún 295 representantes de él. Y eso, que Papo Trenzas no operaba en los alcarrizos, él operaba en Bávaro. Y según dice el audio que le mandaron, desde Bávaro, él había, antes de llegar a los alcarrizos, él había enviado armas. Cuando va a los alcarrizos es donde se produce el enfrentamiento en el cual finalmente pues ya ustedes saben lo que pasó. Ahora, la reflexión inmediatamente después de esto. Señores, estamos entonces frente a una banda que no tiene el más mínimo respeto por la Policía Nacional. ¿Por qué? Por algo simple. Intentaron sacar de circulación a una persona que se ve o uno infiere que está protegida por la Policía Nacional. Ellos no le pararon a eso, le dieron para allá. Estamos hablando de 295 personas. Claro, pueden ser 200. Pueden ser 400. El punto es que la banda en cuestión, sea como sea que se llame, los 3030 o whatever, son muchos. Son muchos. Y ahí entendemos por qué la Policía Nacional necesitaba desplegar 20 vehículos a la hora de ir tras ellos, a pesar de que momentáneamente solo encontraran 5. El fuego sigue en los alcarrizos. Yo lamento que el general Ten tenga tantos frentes abiertos. ¿Por qué? No crean ustedes que el tema de Villamella aún, digamos, ya se apagó. Y fíjense que cuando analizamos ese tema, decíamos acá en esta plataforma, señores, eso de Villamella no es un caso aislado. Ese fenómeno de esas bandas está en otras partes, se replica, es como un cáncer, se multiplica y ahora aparece uno en los alcarrizos. Y miren de qué magnitud. Pero oigan otra cosa. No solo la banda de los 3030 son cientos, sino que están enfrentados con otras bandas. Y lo que ha trascendido es que la Policía, oigan esto, yo no puedo creer esto, yo cumplo con decirlo en la plataforma, pero ahorita me llamará un general amigo mío, uno o dos, y me dirán si esto es cierto o no. Pero parte de la estrategia de la Policía para enfrentar a los temibles 3030, adivinen ustedes en qué consiste. Adivinen ustedes en qué consiste la estrategia de la Policía Nacional para enfrentar a esa banda. Apoyar a las bandas adversas, momentáneamente. Una alianza estratégica con las bandas que se están disputando con el 3030. Yo tengo aquí unos nombres de otras bandas, pero yo ni siquiera los voy a leer, señores. Nombres de otras bandas que están disputando. Yo me digo, wow, pero si los 3030 tienen 200, 300 miembros, ¿cuánta gente tendrán las otras bandas? Hay un tal El Cacón, pero ese cuando investigamos sale que ya no está con vida. Otro líder ahí, en fin, un tal Chelo. No sé quién es supuestamente quien habría ocupado el lugar de Papo Trenza. Yo no sé. Estoy diciendo las cosas que van saliendo desde el barrio, desde los alcarrizos. Porque nos llegan audios y ahí uno va filtrando y va calibrando las cosas. Lamentablemente esos audios son muy procaces, tienen malas palabras. Y a veces es mejor simplemente decir el mensaje y ya, a veces. Porque en otras, cuando uno puede mutiarlo, pues amén. Pero créanme que en esta ocasión los ánimos están muy exacerbados. Los ánimos están muy exacerbados. Y la Policía Nacional, ahora con Villa Mella y Los Alcarrizos, tiene dos frentes complicados. Suerte que esa bomba que salió en estos días de que en Santiago teníamos a gente de Jalisco, Nueva, ya usted sabe que uno de los centros de operación más importantes y peligrosos de México. Suerte que esa gente está aquí, no disputándose con otra banda, sino que está aquí por un asunto de gerencia. Y eso es en Santiago. O sea, en Santiago, supuestamente el gobierno norteamericano dándole seguimiento a representantes del cartel de Jalisco. Súmele a eso los 30-30 en Los Alcarrizos y el lío aquel de las bandas que se disputaban en Villa Mella. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Porque ahora sería injusto echarle la culpa a un factor totalmente externo. Tenemos que revisarnos. Y cuando digo tenemos que revisarnos, no estoy hablando solamente de nosotros como sociedad, la clase media, no. ¿Qué está pasando en nuestros barrios? Vamos a analizarlo todo en un conjunto. ¿Por qué en un barrio no solo es tan fácil que un joven se corrompa, sino que se instaure un estilo de vida sobre la base de esa corrupción? Yo veo con recelo, y lo he dicho siempre, ese discursillo del ámbito urbano para defender el estilo de vida y las culturas que promueven. Yo eso lo veo con recelo. Lamentablemente, sale de repente un José Laluz u otros que me dicen, esos muchachos, o una toquicha, o Yandra Fermín, que para sorpresa a mí me saltó con eso en estos días, en un programa. Esos muchachos replican su realidad. Bueno, perfecto, esa es su realidad. Pero si tú la ves desde fuera, tú entiendes que eso lo hable para un ser humano cualquiera, vivir toda su vida en esa realidad. Tu respuesta sincera y honesta tiene que ser no. Entonces, ¿cómo ese joven puede salir de su realidad si se mantiene replicándola a través de la cultura? Y es ahí entonces donde esa frasecita de ellos solo replican lo que ven, esa es su realidad, se convierte en algo fatídico. Y yo no puedo analizar esa conducta de delincuente de manera aislada. Yo no puedo analizarla de manera solamente económica, ni de la crianza. Yo tengo que incluir ahí su cultura, su ocio, la manera en que se entretienen. Y ahí yo pudiera tener un componente más. Señores, esta gente de los 30-30 no tiene miedo. No le tienen miedo a la policía. Eso queda ya más que evidente. Seguirá siendo un misterio de cómo Papo Trenza logró dominar, someter, evocar respeto y temor, no solo de 300 personas que conforman su organización, sino de todo un sector, a pesar de estar cuadrapléjico. Eso es un caso digno de estudio. Así de simple. Y la Policía Nacional, lamentablemente, cuando usted ve cosas o espectáculos como el de Honguito, ahí se da cuenta de por qué, por qué, señores, la policía pierde fácilmente el respeto. Yo recuerdo que una de las cosas que dijo Trenza cuando entró fue precisamente esa, el respeto a la policía. ¿Cómo hacer que el resto de la sociedad respete a la policía? Eso es importante. El respeto al cuerpo del orden es importante. Ahora bien, yo quiero adentrarme ahora, justo antes de estas recomendaciones, a un tema muy delicado. Pero primero, tengo que recordarte que la Farmacia Medical GBC tiene los medicamentos de la hipertensión y la diabetes a un 30% de descuento. Farmacia Medical GBC, la de nosotros, los dominicanos, abierta de lunes a domingo. Y también tengo que recordarte que Lotedon tiene ahora todos los domingos del mes de diciembre, en el mismo ticket que tú juegas el agarra 4 de Lotedon, con un código que sale al final de cada papelito, tienes la oportunidad de ganarte un millón de pesos adicional a los 25 millones del agarra 4 de Lotedon. Que dicho sea de paso, te puedo decir que ninguna lotería te brinda la posibilidad de hacerte millonario tan fácil. Señores, ¿cómo es posible que al menos en República Dominicana, solo los delincuentes, solo los antisociales, se sientan protegidos por los derechos humanos? Yo quiero introducir aquí un debate muy básico. ¿Quién tiene derechos? ¿O quién goza de derechos humanos, por así decir? Bueno, en primera instancia, todos nosotros. Ahora bien, eso se quiebra, esa igualdad se quiebra. Cuando una persona, oigan bien, cuando alguien transgrede la dignidad del otro, cuando usa la violencia, no solo para arrebatarle sus pertenencias, sino también para dañarlo físicamente. Para mí, ahí la cosa cambia drásticamente. A esa persona, lo que se le tiene que garantizar es un proceso jurídico, porque evidentemente no vamos a caer en la carnicería de desintegrar físicamente a todo aquel que transgrede y usurpa o arrebata las pertenencias personales del otro. Ahora bien, cuando en República Dominicana usted ve que solo brilla por su presencia los representantes de los derechos humanos cuando se ve comprometida la integridad física de un malhechor, pues de inmediato esa organización como tal queda en entredicho. Porque usted podrá hablar de elementos, elementos que no representen el espíritu de la Policía Nacional. Pero esa organización en su esencia no está para afectar al civil. Esa organización está para contener a aquel que se convierte en una amenaza precisamente para los civiles. Curiosamente, cuando los derechos humanos se dirigen a la policía, fíjense que prefieren hacerlo con una, digamos, con un prejuicio de que el delincuente está ahí dentro. Y tú dices, bueno, pero espérate, pero vamos a ver, pero estos que están aquí afuera y estos que fueron quizás en un, entre comillas, intercambio de disparos, baleados, o sea, estos que eran. O sea, se da un desbalance entre no solo el derecho humano de nosotros como sociedad civil, sino del policía que trata de contener a esos delincuentes. Y que si bien es cierto de que gran parte de los intercambios de disparos no se justifican, incluso cuando en efecto el policía está no solo defendiéndose, sino protegiéndonos y tira para desarticular y el tiro cae, ¡pam! Y hay un problema. Entonces, el verdugo no es el que iba a quebrantar la paz de la sociedad, no. El verdugo es quien hace caer a esa amenaza. Así no puede ser. Porque ese ejercicio tan bizarro de los derechos humanos lo que hace es empoderar a los delincuentes y hacerles sentir que solo son ellos, incluso, los que tienen derechos a que se les contemplen esos derechos humanos. Y disculpen la cacofonía. O sea, ese manejo que se está haciendo actualmente en República Dominicana del debate de los derechos humanos, donde solo salen a hablar y a criticar cuando cae un delincuente, lo que propicia es que esos antisociales se sientan avalados y que a su vez se sientan estimulados a seguir en su quehacer. Porque les hacen sentir que los únicos que tienen derechos son ellos. Es un asunto de voltear la sociedad patas arriba. Yo no estoy de acuerdo con ese discurso. Yo no estoy de acuerdo con ese manejo que se le da al tema de los derechos humanos. Derechos humanos para gente de bien. Derechos humanos para aquel que no sale a la calle pendiente a virar al otro. Y ustedes saben en arco callejero lo que significa virar al otro o virar al otro. Ese es mi criterio. Yo le invito a que me deje su comentario, si está o no de acuerdo con este criterio. Vamos a ver, vamos a hacer el debate. Derechos humanos solo para la gente de bien. ¿Usted qué dice?